Les recomiendo que tomen nota o graben este programa, ya que está repleto de consejos para disfrutar con salud de las próximas semanas en Andalucía. ¡Comenzamos! En Salud al Día contaremos con los consejos del Catedrático de Biología Molecular de la Universidad de Sevilla, Antonio Ayala. Además, disfrutaremos del sol y de los deportes náuticos en la provincia de Almería. También recorreremos el Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, en busca de vitaminas y proteínas para esta primavera. Visitaremos Jerez con la vista puesta en el Gran Premio de España de Motociclismo de la próxima semana. Terminaremos con imágenes exclusivas de Salud al Día a vista de pájaro de un rincón muy especial de Andalucía. Les recomiendo que no se pierdan hoy la entrevista que van a ver a continuación porque contamos en Salud al Día con el Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Sevilla, el doctor Antonio Ayala. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Roberto. Una de las cuestiones a las que se enfrenta como experto en medicina antienvejecimiento. ¿Antioxidantes sí o no? ¿Cuántos? ¿De qué manera? Es una pregunta abierta, una pregunta caliente que no tiene ahora mismo una solución fácil y definitiva. Porque efectivamente los antioxidantes, el uso de antioxidantes surge cuando se empieza a hablar del efecto de las oxidaciones endógenas en el envejecimiento y en la salud. Obviamente, si los oxidantes son la causa del envejecimiento, pues la estrategia inmediata sería utilicemos antioxidantes. Pero bueno, esos antioxidantes obviamente cumplen su función para evitar las enfermedades y eso no tiene discusión ninguna en los alimentos que tomamos. Y en ningún momento se puede dudar de si tomar o no tomar alimentos ricos en antioxidantes. Eso está fuera de toda duda. Me gusta que señale, profesor, disculpe que le interrumpa, que señale precisamente a esta mesa porque en otras ocasiones en el programa nos lo ha indicado. Estas frutas y verduras de nuestra tierra están llenos de antioxidantes. Totalmente. Píldanos, tomate, pimientos, brócoli, zanahorias, distintas vitaminas que nos ayudan a no oxidarnos tan rápidamente. Y además combinado de una forma muchísimo más natural, de forma mucho más correcta que no si ponemos un antioxidante en una cápsula. Porque además, lo hemos aprendido con usted, profesor, no tienen el mismo efecto. No. No es lo mismo una píldora, cuidado con las vitaminas y las cápsulas de vitaminas y de antioxidantes, corríjame si me confundo, profesor, no es lo mismo la dosis y la efectividad con respecto a nuestra dieta mediterránea, dieta andaluza de proximidad, esto que estamos presentando desde hace 20 años en Salud al Día. Cierto, es decir, primero vamos a recurrir a los alimentos ricos en antioxidantes, ricos en nutrientes protectores. Si por lo que sea vemos que nuestra alimentación no llega a cumplir con esos requisitos, obviamente hay que complementar esa alimentación y para eso se recurre a los suplementos, que algunas veces se llama complemento, otras veces suplemento y su composición fundamental es vitaminas antioxidantes. ¿Cuál es el problema con los antioxidantes si los manejamos a dosis muy altas, muchísimo mayores de las que pueden estar presentes en los alimentos y además durante mucho tiempo? Pues el problema es que aquí tenemos que distinguir una situación en la que una persona está completamente sana, todas sus células son normales y no hay ninguna célula cancerosa que está empezando ahí a egoístamente ir por su cuenta. Si la persona está sana, el uso de antioxidantes a dosis moderaditas estaría perfectamente recomendado para complementar la dieta. Ahora bien, en una circunstancia donde ya no solamente tenemos células normales sino células cancerosas, en su estado inicial, pues en esa situación incluso también los antioxidantes ejercerían su acción protectora porque para proliferar la célula cancerosa necesitan los compuestos oxidantes. Entonces, de esa manera intersectaríamos, digamos, los deseos proliferativos de esas células cancerosas en su estado inicial. Ahora bien, si ya tenemos un proceso tumoral en curso que lo podemos conocer o no, porque hay muchos tumores, fundamentalmente de la cavidad abdominal, que no dan síntoma ninguno y cuando te encuentras el problema realmente eso está súper crecido y súper extendido. Entonces, pero en esa situación donde hay un tumor ya no en su etapa inicial, si nosotros tomamos antioxidantes... ¿Sintéticos no naturales? ¿Sintéticos no naturales? Y claro, al estar en una cápsula o al ser sintéticos podemos ahí meter las cantidades que sea, que eso hay que recargarlo, que hay que evitar cantidades grandes de antioxidantes. Entonces, si tomamos un antioxidante en esa situación, normalmente se van a beneficiar las células normales, pero también se van a beneficiar las células cancerosas. Es decir, los dos van a hacer uso de esos antioxidantes la célula normal para seguir creciendo, incluso para defenderse del proceso tumoral, pero la célula tumoral también va a utilizar esos antioxidantes para proliferar y empeorar la situación. Entonces, la respuesta, antioxidante sí, antioxidante no. Antioxidante sí, en pequeña dosis, para complementar la dieta, los déficits de la dieta. Y estando seguro que no tenemos ningún proceso tumoral. Y antioxidante no, si estamos siendo tratados con algún tratamiento oncológico, sabemos que tenemos un cárcel en curso. Ya otra cosa sería si hemos superado ese cáncer, porque efectivamente hay que reforzar la fisiología. Pero hay que distinguir, antioxidante sí, antioxidante no, no es una pregunta a la que podamos responder tajantemente, sino en función del estado de la salud. Obviamente, los antioxidantes, las personas los autoprescriben, por decirlo de alguna manera. Pero si hay algún proceso patológico en curso, estemos siendo sometidos a algún tratamiento para esos procesos. Incluso si estamos a punto de someternos a una operación quirúrgica, el uso de antioxidante tiene que ser autorizado y puesto en conocimiento del profesional. Por supuesto, profesor. Nos queda claro. Muchísimas gracias. Y seguiremos sus consejos por la gran experiencia científica que usted atesora. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a vosotros. Y de nuevo, mi felicitación por este maravilloso programa que me consta que lo ven desde muchísimos sitios. Y las personas que tú no te puedes imaginar que lo ven. Y usted que viaja mucho, además, de todo el mundo. Mi entorno académico, que tú encuentras profesionales de todo tipo. Oye, que te vi en Salud Guardia, que yo veo este programa continuamente y lo vemos todo en toda la familia. O sea, que enhorabuena por esa... Enhorabuena, precisamente, por su labor científica. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Volvemos en un minuto. ...que el ejercicio físico es muy beneficioso para nuestra salud. Aquí tienen algunos ejemplos. Nos detenemos en el poniente almeriense, en el municipio de Roquetas de Mar, para acompañar a estos vecinos de muy distintas edades durante la sesión deportiva en el agua, matronatación, acuallín, nado libre... Cada uno elige su modalidad preferida para cuidar de la salud, para mantener el buen tono vital y disfrutar como pez en el agua. He encontrado en el agua salud. Luego la gimnasia que hay en la piscina. Son compañeras, como verás, el grupo de personas que hay. Y eso, pues, a una cierta edad te gusta tener una convivencia. Cuando me tiro tres días sin venir, no te duelen los huesos. Me ha servido también que esto era una barriga de 102 kilos. Y hoy me he quedado en 80. En la piscina cubierta climatizada del Centro Deportivo Urbano Juan González Fernández, Estos usuarios ganan salud en el agua. Cada ejercicio, cada movimiento y cada abrazada suma bienestar y calidad de vida. Tengo 76 y llevo nadando desde los 20. Y muy bueno para la salud. El día que no vengo me pongo de mal humor. Me encanta el agua. Porque soy acuario. Me siento como en el aire. Como si no pesara nada el cuerpo. El medio acuático nos ofrece todos los ingredientes para seducirnos. Pérdida de peso, tonificación de la musculatura, mejora de la capacidad respiratoria. La lista de beneficios es larga y va de la mano del placer de estar en el agua. La natación es uno de los deportes más completos que tenemos a nuestro alcance. La natación es un deporte muy completo y útil para personas de todas las edades y condiciones físicas. Se trata mayoritariamente de un deporte de tipo aeróbico, de baja intensidad y que compromete el uso de muchos grupos musculares. Con lo cual uno de los mayores beneficios es que logra una gran capacidad en nuestros pulmones, nuestro corazón y todo el aparato circulatorio. Pero no podemos olvidar que la natación se hace en un medio acuático, con lo cual disminuimos el impacto que la gravedad tiene sobre nuestras articulaciones. Lo que genera un gran beneficio a la hora de la movilidad de nuestras articulaciones con más agilidad y más elasticidad. Yo particularmente la natación la indico en pacientes con patología respiratoria, patología cardíaca, en rehabilitación cardiovascular, para prevención de osteoporosis, dolores de espalda, dolores musculares, rehabilitación de lesiones musculoesqueléticas, discapacidades físicas y psíquicas, porque le genera mucho bienestar el ambiente. Cambiamos el bañador por las zapatillas y ya en tierra acudimos a la pista de atletismo del Estadio Municipal Antonio Peroles, de Roquetas. Vamos a hacer cuatro ejercicios de analítico y después pasaremos a la técnica de carrera. Practicar este deporte aumenta la resistencia respiratoria, cardiovascular y muscular. El atletismo abarca numerosas disciplinas agrupadas en carreras, saltos, lanzamientos, pruebas combinadas y marchas. Todas conllevan un importante ejercicio aeróbico. Nosotros trabajamos con niños, tratamos de sacar de la cantera lo mejorcito para el atletismo español. Y poco a poco vamos dando pasitos, pero firmes. Todos aquellos adultos que vienen a nuestra escuela también tienen cabida, porque no hay edad para hacer atletismo. El atletismo es el mejor deporte que se puede hacer en la vida. Cada uno lo puede hacer a su ritmo. Y luego una cantidad de modalidades, como puede ser longitud, triple, altura, valla, la carrera continua, pértiga. En fin, es la madre de todos los deportes. A nivel cardiorrespiratorio, pues sí es verdad que tiene grandes beneficios. Por un contexto evolutivo y por un contexto propiamente fisiológico. Aumentamos la capacidad de oxigenación de nuestro tejido, aumenta o regula la frecuencia cardíaca en reposo. E incluso a alta intensidad nos puede dar un efecto parasimpático, que nos relaja. Un poco en cuanto al estrés, que hoy en día desgraciadamente todos sufrimos. Y nos ayuda incluso también a descansar y nos ayuda a reparar todos los daños que surgen a lo largo del día. A sus 41 años, Viviana desarrolla carrera en pista una media de cuatro horas a la semana. Y completa su rutina deportiva con otras cuatro horas de entrenamiento de fuerza en el gimnasio. Cuida cuerpo y mente al 100%. Esta disciplina le está reportando buenos frutos. En el atletismo ha encontrado un nuevo motor y nuevas metas. Me lancé al atletismo porque tengo como objetivo una oposición. Estoy preparándome para policía local. He mejorado bastante y la verdad que me siento muy bien. Con este otro grupo tan colorido que derrocha vitalidad, alegría y buen humor, salimos a espacio abierto a disfrutar del deporte en contacto con la naturaleza. Buenos días, amigos de Salud al Día. Comenzamos, vamos a aprender hoy a mirar Punta Entita, a sabinar con los amigos del club de marcha nórdica de Roqueta Agua Dulce. Así que con mucha marcha vamos a aprender a mirar. Junto a la línea de costa con Sierra Nevada y la Sierra de Gádor como telón de fondo, nos adentramos en el paraje y reserva natural Punta Entinas, sabinar, un ecosistema donde se combinan cuatro ambientes diferentes, playas arenosas, sistemas de dunas fijadas por matorral mediterráneo, salinas y charcas o humedales que sirven de abrigo a una rica comunidad de aves acuáticas que hacen aquí escala durante sus viajes migratorios. Pero además de toda la historia natural que tiene, que son muchísima biodiversidad, muchísimos ecosistemas, aquí hay muchos hechos históricos muy importantes. Aquí se rodó Conan el Bárbaro, después también estaban las maniobras de los americanos y después también toda la industria salinera y todas las historias que han dejado los desembarcos piratas, el faro y demás. Es decir que Punta Entina mezcla historia y naturaleza. Es una de esas joyas que tenemos en el poniente de Almería y en toda la provincia. Iría un poquito más allá, diría que de toda Andalucía Punta Entinas, sabinar, es uno de esos espacios desconocidos y con una gran biodiversidad. Tiene cuatro grandes ecosistemas y uno de ellos, que es el que le da el nombre, que es el bosque de lentisco y sabina sobre las dunas, esas dunas costeras que protegen el espacio. Y luego, evidentemente, dentro del espacio de las 2.000 hectáreas que tiene, el ecosistema más importante son los dos grandes humedales. Aquí en Punta Entina podemos encontrar hasta 220 especies de aves diferentes a lo largo del año y eso es lo que le hace una joya para la observación de avifauna. El senderismo, en este caso con bastones, en la modalidad Nordic Walking o Marcha Nórdica, nos ayuda a mantenernos en forma a cualquier edad. En cada salida nos podemos ir marcando unas metas que harán que vayamos mejorando nuestro estado físico. Y poco a poco, de forma progresiva, iremos aumentando nuestra resistencia y capacidad pulmonar. La Marcha Nórdica la inventaron en Finlandia los esquiadores finlandeses en verano, cuando no tenían nieve para caminar. Es simplemente una actividad muy sencilla y muy sana, puesto que añadimos a nuestro caminar natural unos bastones. Se está aplicando muchísimo para la recuperación en temas de salud. Al llevar los bastones el impacto disminuye bastante. Movemos tren superior y tren inferior, con lo cual es bastante más completo que un caminar normal. Con una hora de senderismo podemos quemar de media unas 400 calorías dependiendo de la intensidad de la actividad. Esta es una buena forma de aumentar nuestra densidad ósea y prevenir, por ejemplo, la osteoporosis. Ha llegado el momento de tomar algo de aperitivo. Ahora hemos elegido la Torre de Cerrillo, uno de los puntos emblemáticos de Puntantina Sabiná, porque es una torre que se construyó en el siglo XIV y que ha vigilado toda la costa del Poniente para evitar los ataques piratas. Nosotros aconsejamos beber agua antes, durante y después del senderismo, ya que es importante reponer las pérdidas que se producen por líquido y salen minerales. Además, debemos de llevar siempre hidratos de carbono a asimilación rápida, como pueden ser barritas de cereales, fruta o fruta de secada, ya que si tenemos que reponer energía rápida durante el camino, es una excelente opción. Si durante la actividad presentamos síntomas como mareo, agotamiento, esto puede ser debido a una pequeña deshidratación o a una hipoglucemia, que básicamente es la sensación de tener poquito azúcar en sangre. Antes de la actividad debemos de realizar una comida que contenga una carga interesante de hidratos de carbono complejos, además de una ración moderada de proteína y un poquito de grasa vegetal. Un ejemplo de ello sería un bol de yogur con fruta y fruta de secada, o frutas secos por ejemplo, o un sándwich de pan integral con pavo y aguacate. Nos trasladamos ahora hasta la vecina localidad de Aguadulce, hasta la playa La Ventilla, que forma parte de los 16 kilómetros de litoral del municipio de Roquetas. Aquí nos encontramos con este simpático grupo de niños y niñas de entre 8 y 10 años, que derrochan pura energía. Se preparan con ilusión para ser duatletas y triatletas. Vea chicos, nos quedan otras tres vueltas más, ¿vale? Para empezar el duatlón. Vamos, ánimo. Actualmente somos uno de los clubes y de las escuelas más grandes de Andalucía. Dentro de nuestros proyectos pues contamos con una sección de menores, una sección de adultos, una sección para triatlón. Además de triatlón tenemos al club federado en diferentes modalidades deportivas como atletismo, ciclismo, natación. Es cierto que lo más motivante para el club quizá o para nosotros es la sección de menores, todos los gastos de los menores con discapacidad los paga el club. Además de eso, todos los niños que los padres y madres tienen dificultad en cuanto a recurso económico, pues el club se hace cargo de todos los gastos de los menores. Este club deportivo almeriense cuenta en su escuela de triatlón con 150 alumnos de entre 5 y 17 años. Aquí se forman jóvenes deportistas que, como estamos comprobando, apuntan alto. Sobre todo entrenan con ilusión, con ganas, en un ambiente de compañerismo y de solidaridad. Se divierten con el deporte, para ellos es un juego. Estamos entrenando mucho para los duatlones, que ya llevamos unos cuantos, tijola, marbella, chiclana. Hacemos correr, bicicleta y correr. Hay también triatlones, que eso es 100 metros nadando, 2 kilómetros en bici y 500 metros corriendo. Aquí se preparan para el que será su primer triatlón en categoría Alevín, que engloba esas tres pruebas, como muy bien nos ha explicado Mónica. Motivación y energía, desde luego, no les falta. G-A-L-O, GALO SPORT. Estimular el hábito de la práctica deportiva desde la infancia a temprana edad es un modo ventajoso y muy saludable de luchar principalmente contra los efectos negativos que el sedentarismo y la inactividad pueden producir en nuestros niños. Le hace a nivel de elevación del peso, de los niveles de azúcar, del colesterol, de la tensión arterial. Pero también tiene otros beneficios la práctica deportiva y eso lo podemos notar en que los niños caen menos enfermos porque incrementan sus defensas a nivel inmunitario. Y no podemos olvidar que si ajustamos la práctica deportiva según la edad y el estado de madurez del niño, logramos un fortalecimiento de sus huesos y de sus músculos, con lo cual los niños adquieren unas articulaciones más coordinadas, más ágiles, más elásticas, más flexibles, pero sobre todo más resistentes y protegidas contra las lesiones. Ya lo hemos comprobado una vez más, el deporte en cualquiera de sus disciplinas y modalidades a cualquier edad, adaptado a cada nivel de exigencia y forma física, es la mejor apuesta por la salud y la calidad de vida. Durante esta época del año y mucho más en fines de semana, podemos encontrar en nuestro entorno más natural actividades y alimentos con los que reforzar nuestras defensas. Aquí tienen una muestra. El paisaje es inconfundible. La Sierra de Aracena y Picos de Aroche, un paraíso natural en el corazón de Andalucía. Con sus bosques de alcornoques y encinas, sus prados verdes y sus pintorescos pueblos, esta región cautiva los sentidos y nos invita a practicar ocio saludable. En la tranquila belleza de la sierra, cada estación trae consigo sus propios tesoros ocultos. Hoy, el bosque se convierte en un paraíso para los buscadores de setas, como el chef Juan Hormigo. Aquí cada rincón promete una sorpresa culinaria. Hemos salido un poquito al campo a ver si cogíamos unos pocos de gurumelos, que estamos en temporada. El gurumelo es la manita ponderosa. Es una seta muy característica porque se da solamente en sur de Badajoz y norte de la provincia de Huelva. No se da en más sitios en España. Es una seta muy versátil porque se puede preparar de mil formas. La riqueza micológica que tiene el parque natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche es muy, muy grande. Tenemos 470 variedades aproximadamente de setas. No todas comestibles, evidentemente. Hay muchas toxinas y algunas incluso mortales. Este chef nos hace una interesante recomendación. No todas las setas son seguras para comer. Por eso es crucial ir siempre guiados por un experto. Trabajo en urgencias en el Hospital Comarcal de Río Tinto y con mucha frecuencia leemos intoxicaciones por setas. En ocasiones pueden ser leves hasta complicaciones graves con daño hepático. Así que cuidadito con recoger setas, que no sean con personas expertas. La sierra nos mantiene lejos del bullicio de la ciudad. El visitante encuentra serenidad entre los árboles. Es un lugar perfecto para elegir qué actividad nos gusta o cuál desearíamos descubrir. El ejercicio físico, caminar. Sabemos que es muy beneficioso para el sistema cardiovascular. Y más aquí en la sierra que tenemos un ambiente libre de contaminación. No libre, pero con menos contaminación. Principalmente para personas con problemas y afecciones cardiopulmonares es muy beneficioso. Estar en contacto con la naturaleza. Pero para aquellos que buscan una dosis extra de emoción y adrenalina, la sierra también ofrece la oportunidad de montar en bicicleta de montaña, desafiando sus caminos sinuosos y terrenos accidentados. Quienes salen a pedalear por la sierra se cuidan desde primera hora de la mañana, pasarán muchas horas haciendo ejercicio y la quema de calorías es importante. Por eso, el desayuno es una parte fundamental de nuestra dieta. El desayuno es importante para todo el mundo porque es una de las comidas principales del día que tiene que aportar entre un 20 y 25% de las calorías totales. Es importante que el desayuno sea equilibrado y adecuado, pero también hay que saber que no se debe desayunar inmediatamente antes de hacer deporte, que hay que intentar hacer la digestión. Tampoco tiene que ser muy contundente porque si no se puede realizar una mala digestión y tiene que tener una serie de nutrientes fundamentales como hidratos de carbono, el pan o cereales en general, los lácteos que si son desnatados mejor para facilitar la digestión, fruta, tanto zumo natural como una o dos piezas de fruta, algo de proteína, aunque las proteínas son mejor para después del deporte para recuperar un poco la masa muscular. Algunos deportistas ven limitada su práctica por enfermedades como la alergia, aunque esta, dicen los expertos, no debe ser obligatoriamente excluyente para la práctica del ejercicio físico. Las enfermedades alérgicas que pueden empeorar con el deporte son tres, el asma bronquial, la urticaria y la anafilaxia, según explica el Instituto de la Ergología UCB, para su seguridad siga correctamente el tratamiento prescrito por su médico. Por eso los especialistas recomiendan visitar espacios naturales como la sierra para fortalecer, entre otros, nuestro sistema respiratorio. Sabemos que esto es un ambiente muy natural, libre de contaminación, es un ambiente muy sano, que se puede venir con la familia, disfrutar de un pasadía, disfrutar de los paisajes, la naturaleza, sobre todo un aire más limpio que en la ciudad, principalmente en personas con asma, enfermedad pulmona obstructiva crónica, alguna otra enfermedad cardiovasculares. Un paseíto por aquí por la sierra le vendría bastante bien, sobre todo para no tanto la salud cardiovascular sino mental también. Con la actividad física nos cuidamos, pero también con lo que comemos, por eso, ¿qué otros alimentos podemos degustar en este rincón de nuestra tierra? La sierra de Aracena y Picos de Aroche es famosa por su jamón ibérico de bellota, aunque aquí la despensa es enorme, desde setas hasta queso de cabra. Por cierto, ¿sabían que consumir queso de cabra nos puede ayudar a combatir la osteoporosis por su alto contenido en calcio? Aquí, entre la calma de la naturaleza y el encanto de la vida rural, se entrelazan historias de tradición y modernidad, de pasado y presente. Y en este escenario es donde nos encontramos a Segundín, empresario y ganadero, que entre otros productos serranos, elabora queso de cabra. No solo de jamón vive la sierra. Segundín reconoce que buena parte de su salud y calidad de vida se lo debe al lugar en el que vive. La sierra de Aracena y Picos de Aroche es más cosas. Es cabra, es oveja, también hay vaca. En la sierra hay un poco de todo. La salud mía, ahora mismo, es maravillosa, gracias a que me cuido bastante. No soy una persona de exceso. Sí que estoy tratando de quedarme con una dieta equilibrada. Tengo una persona maravillosa que me lleva. Y le puedo decir que he ganado en salud, tanto de cadera como de grueso, que antes estaba más gordo y ahora me encuentro muchísimo mejor. Con Segundín, junto a estos amigos, entramos a la quesería para conocer cómo se elabora un rico queso de cabra. El maestro es Juan José Pérez. El proceso es complejo, pero a la misma vez bonito. Se empieza a ordeñar la cabra, llega a nuestros tanques, la recepcionamos, hacemos sus pruebas normales de antibióticos, inhibidores, todo lo que entra en tema de sanidad. Y ahí ya vemos que está correcta, la certificamos y empezamos el tema de elaboración. Pasa por un proceso bien de pasteurizado o bien de leche cruda. Hacemos el cuajo, la metemos en la cuba, le echamos el cuajo, la cortamos, pasamos a lo que es el mordeo de la cuajada y lo metemos en prensa. Una vez que sale de la prensa, pues ya lo metemos en el saladero, ahí se tiene sus correspondientes horas y depende del tipo de queso, pues pasa a un secadero a otro. Es el siguiente paso, la amaduración, un proceso delicado y preciso que otorga el sabor y la textura final al alimento. El queso de cabra tiene un alto contenido en nutrientes esenciales para la salud de nuestros huesos, la función cognitiva, el correcto funcionamiento de nuestro metabolismo y el sistema inmunológico. El queso es un producto básico en la dieta, es muy importante porque al ser la deshidratación de la leche en una poca cantidad, tiene muchos aportes nutritivos como es proteínas, minerales, ácidos grasos, tiene los aminoácidos esenciales para que el organismo funcione correctamente, es uno de los mayores aportes de calcio que tenemos, que tanto para los huesos como para los dientes es muy importante, como prevención para enfermedades óseas como la osteoporosis, favorece la producción de leche materna, aparte tiene mucha proteína, muy importante para los deportistas, por lo tanto el incluirlos en nuestra dieta es básico. Además es versátil en la cocina, se puede consumir solo, con un chorro de aceite de oliva virgen extra andaluz, en ensaladas, aperitivos o postres. Seguimos recorriendo la sierra de Aracena y Picos de Aroche, el senderismo es una forma de disfrutar de la naturaleza en su propio ritmo, permitiendo a los más aventureros explorar cada rincón y descubrir sus secretos mejor guardados. De Aracena saltamos hasta la vecina localidad de Jabugo, para realizar una ruta senderista que une esta localidad con Cortegana. ¿Quieren conocer qué ventajas tiene salir a caminar? El ejercicio físico va a controlar el sobrepeso, va a ayudar a prevenir o controlar enfermedades cardiovasculares, hipertensión, hipercolesterolemia, la diabetes, también está indicado en otras patologías como la artritis o la depresión. Y las enfermedades neurodegenerativas también obtienen beneficio del ejercicio físico, porque el cerebro está en íntima relación con el sistema cardiovascular, con lo cual hacer ejercicio no solo es bueno para nuestro corazón, sino que también lo es para nuestro cerebro. El hacer ejercicio físico 30 minutos de forma regular nos va a venir también muy bien para tener mejor humor, también nos va a ayudar a conciliar el sueño, que ese sueño sea más profundo, también va a activar la vida sexual y también nos va a ayudar a disfrutar de las actividades al aire libre. En este sendero, dentro de la iniciativa Jabugo de Cuento, iremos encontrando en nuestro paseo la Casa de los Tres Cerditos, porque ¿dónde vivir mejor que aquí, en la capital mundial del cerdo ibérico? La salud de estos vecinos se ve reforzada por este entorno, su orografía y la dieta. Practicar deporte aquí es una delicia, como estáis viendo los paisajes son preciosos, un poquito duritos porque estamos en plena sierra, pero en esta época está todo precioso, tenemos un montón de árboles, riberillas que atraviesan, tenemos una fauna que también podemos ver de vez en cuando y bueno, pues si juntas eso con que te gusta practicar deporte y el entorno es bueno, pues es una delicia. El 27% del territorio andaluz está ocupado por dehesas como las que podemos encontrar en esta sierra de Aracena y Picos de Aroche. Más de un millón de hectáreas en Andalucía están conformadas por quejigos, encinas y alcornoques y además un clima privilegiado que forma parte de la crianza del mejor cerdo ibérico. Hemos dicho ibérico y nos acordamos del chef Juan Hormigo, que ya vuelve de la sierra de coger setas y va a maridarlas con el queso de cabra y el jamón que da fama a esta zona. Hasta llegar a su cocina, pasea por el corazón de Aracena. Vista desde el aire, Aracena se despliega como un tapiz de tonos tierra y verde intenso, entretejido por calles empedradas que serpentean entre las casas. Laberinto de tejados, destaca el perfil de su castillo que domina la colina, testigo silencioso de siglos de historia. Llega el momento de conocer qué receta sana, sencilla y saludable aprenderemos hoy en la sierra. Estamos en Aracena y vamos a elaborar unos gurumelos rellenos de queso de cabra, orégano, y jamón 100% ibérico de bellota con denominación de origen protegida jabugo. Pues la elaboración es muy sencillita, vamos a limpiar los gurumelos y en su parte cóncava vamos a colocar el orégano por este orden, el queso y el jamón por encima. Lo vamos a meter en el horno y como son gurumelos abiertos, no están excesivamente duros, con 5 o 6 minutitos el tiempo que el queso gratina es suficiente. Es un plato muy saludable, queda uno a lo mejor de la sierra, de Aracena y Picos de Aroche. Recordemos que las setas son una buena fuente de riboflavina, vitamina B2, vitamina D y fósforo. El queso por su parte aporta calcio y el jamón ibérico proteínas de alta calidad. Un plato que encierra el sabor de esta tierra. La sierra de Aracena y Picos de Aroche no es solo un destino, es un regalo para los sentidos y para nuestra salud. Hola, soy Dolores Soria, médico voluntario de Cruz Roja. Os recomiendo que veáis Salud al Día en Canal Sur Televisión todos los sábados a las 13.45. Y os digo una cosa, soy médico y mi madre y sus amigas le hacen más casa. Salud al Día que a mí. La próxima semana se celebra en Jerez de la Frontera el Gran Premio de España de motociclismo. Un acontecimiento que atrae a miles de aficionados de todo el mundo para el que no estará de más atender los siguientes consejos. Solo faltan seis días para que Jerez se convierta un año más en la capital mundial del motociclismo gracias al Gran Premio de España que se celebra en su circuito de velocidad. Se trata de un evento que durante el próximo fin de semana atraerá a más de 200.000 visitantes de todo el mundo y que deja un gran impacto económico en toda la provincia de Cádiz a la vez que sitúa a Andalucía en un escaparate turístico único. El motero, aparte de ver ese pedazo de Gran Premio que tenemos aquí, también aprovecha la gran gastronomía que tenemos aquí en nuestra zona. Un buen ambiente y un abanico de actividades y de ocio de todo tipo, de cultura, deportiva, gastronómica y una variedad interesante. Salí a la calle nada más y ya ves la vida, el ambiente y yo creo que a la gente le gusta eso también, aparte de las motos y el ambiente que hay en todo Jerez. De la mano de este grupo de moteros vamos a conocer algunos encantos saludables de Jerez de la Frontera. Empezamos nuestra ruta desde la Alameda Vieja, una zona verde y de esparcimiento libre de contaminación que gracias a su arboleda de álamos y naranjos es uno de los pulmones de la localidad. Sobre las dos ruedas y con mucha prudencia, este grupo de amigos va a disfrutar de los beneficios para la salud física y mental que les produce montar en moto. Es algo que te saca de la rutina y se sirve casi como un psicólogo, como nosotros le decimos, la psicóloga nuestra. Estás deseando que llegue un fin de semana, hacer una ruta, quedar con los compañeros, con los hermanos que nos solemos decir, coger carretera y evadirte y visitar lugares. Antes de iniciar la marcha es esencial equiparse con seguridad. El casco protege nuestra parte del cuerpo más vulnerable, la cabeza, y solo su uso ya puede salvarnos la vida en caso de accidente. Además del casco hay otros elementos de la indumentaria que son indispensables, por ejemplo una chaqueta o mono, que nos protegerá de quemaduras en el asfalto en caso de caídas. Ellos tienen claro que la salud de su moto también es fundamental para su bienestar en carretera. Tienes que tener unos buenos frenos, tienes que tener unas buenas gomas, tienes que tener para poder disfrutarla bien. Eso entra dentro de lo que es la seguridad de la moto, claro que sí. Freno, el aire en las ruedas, bueno mira un poquito el aceite. Lo básico lo controlo. Con el equipamiento adecuado ya dispuesto podemos iniciar el paseo en moto por Jerez. Se trata de una bella localidad con una dilatada historia. Comenzamos desde el punto más elevado de la ciudad, el Alcázar, un palacio de origen almohade del siglo XII. Circular por sus calles es un deleite para los cinco sentidos. Es plena primavera en Andalucía y el olor a azar junto a las buenas temperaturas son más que un estímulo para visitar nuestra tierra. Durante estos próximos días Jerez, toda la provincia de Cádiz y Andalucía en general se convertirán en un hervidero de turistas venidos de todas partes del mundo. Decenas de miles de motos se dirigirán este fin de semana a este punto, al circuito de velocidad de Jerez para asistir al gran premio, por lo que el tráfico en buena parte de las carreteras andaluzas será especialmente intenso. La Guardia Civil recomienda máxima precaución si van a coger el coche, que se respete la velocidad máxima marcada en cada vía y que se guarde a un mayor distancia de seguridad porque esas medidas pueden salvarnos la vida. Las fuerzas del orden velarán por la seguridad de todos. Entre los miles de agentes desplegados estará Servando, Sargento I de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de Cádiz. Estará al mando de un nutrido grupo de agentes que serán los primeros en dar ejemplo. Intentamos extremar las medidas de seguridad lo máximo posible. A veces la urgencia requiere superar la velocidad en algún momento, pero en circunstancias normales hacemos muchísimo hincapié en que la seguridad nuestra es la primera. Cuando nos llaman para cualquier incidencia, ya sea un accidente, ya sea un auxilio, lo primero es que lleguemos nosotros. Las motos de gran cilindrada de la Guardia Civil salvan vidas, velan por nuestra seguridad en el gran circuito que son las carreteras de toda Andalucía. Servando lleva toda la vida pegado a una. Como Marc Márquez, Espargaró o cualquiera de los pilotos más reconocidos del mundo de las dos ruedas, él también es un referente, pero en este caso en el gran premio de la salud y la seguridad vial. A mí personalmente la motocicleta me ha gustado desde niño, desde niño siempre. En cuanto que tuve ocasión obtuve mi carnet de conducir motocicleta y desde entonces he disfrutado de moto. Actualmente tengo una propia y la utilizo todos los días, aunque sea para ir y volver al trabajo. Pero sí que soy consciente de los riesgos que conlleva la conducción de la motocicleta y voy siempre mirando perfectamente todo lo que debo hacer porque no me gustaría nunca tener un incidente. Según datos de la ADGT, en 2023 murieron 299 motoristas en las carreteras españolas, un incremento cercano al 20% con respecto a 2022. El exceso de velocidad, conducir bajo los efectos del alcohol y también el mal estado de las motos son las causas principales. Este próximo fin de semana el tráfico estará vigilado por tierra y aire. El uso del móvil al volante también se sancionará, puesto que es una de las principales causas de accidente en carretera. Pierde la tensión en la conducción de la manera que no está atento a las posibles incidencias que ocurran en la vía, frenada de los otros vehículos, irrupción en la vía de animales o peatones o cambios de carriles imprevistos de otros vehículos y que desatiende también los mandos del vehículo por utilizar el teléfono móvil con esa mano. Es una infracción que económicamente son de 200 euros y se le quitan tres puntos del crédito del conductor. Debemos tener en cuenta que como conductores no estamos exentos de poder sufrir un accidente, pero que también podemos encontrarnos con alguno y que en ese caso nuestra ayuda puede salvar vidas. En primer lugar nos debemos acercar al paciente, comprobar si está consciente, para ello estimulamos al paciente, le gritamos, le damos un poquito con la mano y lo intentamos estimular. Que el paciente esté inconsciente, hacemos la maniobra que se denomina apertura de la vía aérea, frente mentón. Colocamos la mano aquí y con los dos dedos elevamos la barbilla. Una vez que comprobamos que el paciente no respira con la maniobra de ver, oír y sentir, vemos si el tora se eleva, si el paciente está expulsando aire, comprobamos que no respira. En ese momento debemos alertar al 112, para ello nos identificamos, describimos la situación y decimos que una persona se ha desvanecido, sospechamos de que hay una parada cardíaca y que necesitamos asistencia sanitaria. Además de las fuerzas de seguridad, los servicios de emergencia también realizarán una labor fundamental durante el fin de semana del Gran Premio de Motociclismo de Jerez. Durante las 24 horas del día, sea cual sea la climatología, estarán ahí para ayudarnos, por lo que facilitarles el trabajo en el caso de que nos encontremos con un accidente puede ser esencial para ellos. Nos acercamos a la víctima, la hablamos, la tranquilizamos, eso hace bastante para la víctima. Si tienen heridas, todos tenemos algún jersey, alguna manta en el coche, heridas grandes que sangren bastante, la podemos comprimir apretando para que eso no sangre, porque muchas causas de muerte en accidentes de tráfico son por sangrados abundantes. Entonces, con los mínimos estos de apretar una vida sangrante, fuerte, con algún paño, con eso ayudamos bastante a la víctima. Circular sobre dos ruedas siempre es más peligroso para nuestra integridad que hacerlo protegidos por el chasis de un vehículo. Por eso, tanto si montamos en una bici o moto, como si nos encontramos con ellas mientras conducimos, es básico respetar ciertas medidas de seguridad vial. Cuando nos encontramos una bicicleta, ya sea en carretera secundaria, con un solo sentido de circulación, o ambos sentidos, pero con un solo carril de circulación, el comportamiento, reducir la velocidad, hacer la indicación de que vamos a adelantarles, adelantarles con la distancia de seguridad que hay que llevar, metro y medio mínimo, y si no viene nadie de frente y no comportamos ningún riesgo al que viene de frente, se puede superar la línea continua si lo hubiera, y así le estamos dando una distancia de seguridad al ciclista. Cuando circulamos en vías con dos carriles en el mismo sentido de circulación, el ciclista debe ir por el arcén, y cualquier conductor que se encuentre con un ciclista, igualmente a la hora de adelantarlo, es obligatorio irse al carril izquierdo, no circular por el carril derecho al más contiguo al ciclista, sino irse al izquierdo, y con ello conseguimos darle más seguridad y hacer las maniobras con más seguridad. Irene y Regla han quedado para entrenar en bicicleta. Para disfrutar de su deporte preferido, tienen muy claras varias medidas de protección antes de iniciar la marcha. Lo primero y fundamental, la colocación del casco. Debe quedar bien sujeto a la cabeza y abrochado a la barbilla. Este gesto les puede salvar la vida en el asfalto. Bien lo sabe Irene, enfermera de emergencias en el Servicio Andaluz de Salud desde hace años, y con gran experiencia a la hora de enfrentarse a accidentes de tráfico. Tiene asimismo al deporte en la base de la pirámide de su salud. Bueno, yo principalmente soy enfermera, enfermera por vocación absoluta, de urgencia y emergencia. Yo era lo que quería de pequeñita, le quitaba los brazos a las muñecas y los ponía con papel higiénico. Pero es verdad que también me tiré un poquito por el tema de la moda, azafata, fui azafata del Gran Premio de MotoGP. Y el deporte es que ha sido un hábito de vida mío desde pequeñito. Mis padres me metieron a nada con cinco años. Atletismo, después me metí en el triatlón y es un hábito de vida mío. O sea, sin el deporte realmente yo creo que no sería persona ni soy lo que soy. Regla fue diagnosticada de cáncer de cervix hace unos meses. Una noticia que cambió por completo su vida. En lugar de dejarse vencer por la enfermedad, decidió enfrentarla con fuerza y optimismo. A medida que avanzaba en su batalla, descubrió el papel crucial que jugaba el deporte en su proceso de recuperación. El deporte ayuda a todo. Yo soy una persona oncológica, acabo de padecer cáncer. Y antes, durante y después, fundamental el deporte. Con el deporte me di cuenta que me pasaba algo. Con quimio y tratamiento hice deporte y con el deporte me estoy curando. Regresamos ahora con nuestros amigos moteros. Una de las paradas obligadas en nuestra ruta por Jerez es la catedral. Una bella construcción que aúna diferentes estilos artísticos. Aquí podemos detenernos para estirar las piernas y descansar antes de reemprender la marcha. Un hábito fundamental para evitar sustos en carretera. Antonio se conoce de memoria cada rincón de este bello entorno. Tiene 67 años y esta afición, o como ellos mismos la denominan, su forma de vida, le ha acompañado desde su infancia. Sus recuerdos más indelebles son los que generó encima de la moto. El beneficio es demente. O sea, tú te montas en la moto y yo me bajo nuevo. Has soltado adrenalina y te sientes feliz, tranquilo. Los viajes los disfrutas de otra manera. Y bueno, es una forma de vivir este deporte. Una forma, para mí, es indispensable. Yo estoy todo el día montado en la moto, todo el tiempo que puedo, claro. La actividad deportiva, en cualquiera de sus vertientes, es conocida desde los tiempos de Hipócrates y Galeno por sus beneficios para nuestra salud física, pero también por su capacidad para hacernos conectar con otros, forjar amistades eternas, derribar barreras y aprender lecciones de vida. Hoy queremos terminar este programa proponiéndoles que adivinen el lugar exacto donde han sido grabadas desde el cielo estas imágenes exclusivas de Salud al Día en uno de los rincones más bellos de Andalucía. Se trata de un paisaje lleno de luz y de vida que ha sido protagonista de varios reportajes y secciones emitidas por este programa de servicio público desde hace más de 23 años. Seguro que lo reconocen. Les esperamos el próximo sábado a las 2 menos cuarto de la tarde. Aguarden al final ya que aparecerá el nombre de este paraíso de Andalucía. Cuídense. Ay, duende del sur, caminando por la calle yo te vi Caminando por la calle yo te vi Que un día yo me enamoré de ti Ya un día yo me enamoré de ti Que un día yo me enamoré de ti Que un día yo me enamoré de ti